Toman protesta al nuevo secretario de la juventud. Apoya la SCT, reconstrucción de Acuña con programa de empleo temporal. Se mantiene potencial de lluvias muy fuertes en Chiapas. Manuel Velasco Cuello entregó becas a jóvenes universitarios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos. Hoy es lunes primero de junio del 2015. El que entró de panzazo fue el campeón del fútbol mexicano. El equipo de Santos perdió en el partido de vuelta tres goles a cero y en el global fueron cinco goles a tres. Que por cierto, por poquito y ya me lo andaban espantando a los de Torreón porque en el primer tiempo hubo la oportunidad para hacer cuando menos unos cuatro del equipo local. del Querétaro, sin embargo no logró quitarse la maldición del sexto lugar y el Santos. Si bajones, se imagina usted en el último partido, digamos del torneo regular, va de visitante al Veracruz y le gana dos goles a uno y así entra como octavo de la tabla el Santos. Y mire usted, es el campeón, no hay quinto malo, cinco títulos para el equipo de la comarca lagunera. Y por cierto, dice Pedro Caixinha, el técnico del Santos, jugador mexicano, no está acostumbrado a pensar, no piensa los mexicanos. Y ya vio usted en los periódicos y medios deportivos, todo, todo relacionado al triunfo del Santos. Bueno, y allá en España, en la Copa del Rey, también el equipo del Barcelona se coronó tres goles a uno, le ganó al Atlético. Todo el estadio estuvo abucheando el himno de España en presencia del Rey. Se imagina usted este tipo de protesta de los españoles abucheando su propio himno y estaban extrañados los jugadores de ambos equipos antes del inicio del partido y esto podría ser, digamos, la parte oscura de este partido. Y ahora el próximo sábado va a ir el equipo del Barcelona por la Champions entre la Juventus, allá en Alemania va a hacer la final, a ver qué tal le va en Berlín a Alemania, es cierto. Y está confirmado también, ya es un hecho, Ricardo Lavolpe es el nuevo técnico del equipo Jaguares de Chiapas en sustitución de Serigio Bueno, que dicen que se va como director técnico del equipo Cruz Azul. También Rubén Omar Romano ya fue presentado como nuevo técnico del equipo de los Choros de Tijuana y Gustavo Matosas ya es el nuevo técnico del Atlas. Así andan los equipos de fútbol, cuyos equipos prácticamente no llegaron, fueron corridos algunos y fueron contratados otros. Aparte falta el draft de las piernas, como le llaman, compraventa de piernas y siempre es en Cancún. Bueno, el América ya tiene sus dos jugadores vistos, uno de él ya está casi, Güemes ya casi es americanista, de los Choros, así que vamos a ver qué tal le va a Mis Águilas esta temporada y a los demás equipos desde luego, las chivas que pasaron, mi querido Javier, en buen lugar resulta que no, jamás hicieron nada, ya les quitaron a, se regresó al Monterrey este jugador, ¿cómo se llaman Germando? Ese jugador del Monterrey que se lo prestaron a las chivas y ahora va de regreso a Monterrey, Aldo de Nígris, como que no se acostumbra al calor tapatío y lo regresaron a Monterrey, ojalá sí le vaya mejor al equipo de los rayados del Monterrey. Iber, buenos días. Muy buenos días. Es mío que ya el sistema es así, ¿no? Ya ahora los jugadores andan de equipo en equipo como los políticos de partido en partido. Pero, pero este, lo peor es que son prestaditos. Sí. ¿No? Digo, menos mal fuera a compra, pues, como el chicharito que lo traen. Ahora sí que... Por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿no? El chicharito, 27 años. Lo vi hace ratito en sus redes, entonces yo creo que sí, felicidades al chicharito. Ahí lo ando en el Instagram, sí, ahí está. No, yo no, yo soy americanista. Yo paso. Bueno, hoy también es Día de la Marina, primero de junio, va a haber eventos allá en Puerto Chiapas, los tres poderes del Estado van a estar presentes para rendirle homenaje a la Secretaría de Marina y sus elementos, que pues agradecemos la labor social que realizan, sobre todo en cuestiones climatológicas, ¿no? Sobre todo. En competencias que se presentan precisamente en gran parte del Estado de Chiapas. Así que los tres poderes del Estado se van a preparar a Puerto Chiapas para estar ahí. Es bonito esto del Día de la Marina, ¿eh? De los eventos, sí. Te vas ahí en los barcos patrulla de la Marina, alfamar, al homenaje le van a tirar las coronas de flores a los marinos. Los caídos, sí. Fallecidos, después regresan y viene el acto protocolario de los discursos, después de ese rollo, y después a comer riquísimo, con los camaroncitos y unos mariscos. Es riquísimo todo eso, ¿no? Así se vive. Bueno, pues así iniciamos el sexto mes de este 2015. Oye, espérame, se me está olvidando algo. Como no fue bueno el partido, mira, dicen los expertos, mi respeto para los expertos en materia deportiva, y sobre todo en fútbol nosotros somos aficionados, pero dicen, jugó muy bien México, y otros dicen, jugó a medio gas. Si con esa selección vamos a la Copa América, estamos perdidos, ¿eh? Digo, el fútbol guatemalteco es de muy bajo nivel comparado con el nuestro, y es para que le hayan metido cuando menos unos siete goles. Digo, le ganan tres a cero, cumplieron su papel, pero no se ve todavía muy bien conjuntada la selección mexicana, ¿no? Sí, le fue. Así que, digo, mi particular punto de vista como aficionado, si con esa selección vamos a ir a la Copa América, estamos mal, pero bueno, ganó tres a cero aquí. El saborcito, buen sabor de boca, pues. Los guatemaltecos han de haber agarrado a algunos jugadores de esos llaneros, ¿no? Para jugar, sí. Sí. Eduardo Herrera metió dos goles, y uno el Tecatito Corona, que Víctor Manuel Bucetich estaban diciendo en los comentaristas que le puso el Tecatito, porque fue el apellido, ¿no? Corona, y es la marca contraria a la cerveza que patrocinaba. Exactamente. O patrocinaba al equipo, al equipo Monterrey, entonces él le puso el sobrenombre El Tecatito. El Tecatito. Para llevarle la contraria a la corona, ¿no? Así es. Metió su golecito a pase de Raúl Jiménez, que también quiso hacer el suyo, pero no pudo. Así que... Sí, cierto. Vamos a ver qué pasa con esta selección. Espero que logren conjuntarse más. Digo, como los agarran así de que, a ver, vente tú y algunos de última hora entran a selección, que no han jugado mucho tiempo juntos, entonces les falta conjuntarse más. Y espero... Van a jugar el miércoles en Perú, este miércoles ya, pasado mañana, y el domingo van a jugar contra Brasil. Así que vamos a ver. Y de Brasil ya se van a Chile para la Copa América, ¿no? A ver qué tal. Otro nivel de fútbol, a ver qué tal. Digo, son dos selecciones, no puedes pedirle llevar a las dos, ¿no? Sí. Jugó el Cata Domínguez de Arriaga, Chiapas, también un muy buen partido del Cata. Así que, ¿qué tal verdad? Sí, pero no lo traen a Jaguares, hombre, al Cata. Bueno, no va a querer venir a Jaguares, también en Cruz Azul, ¿no? Exacto. Digo, en vez de ir para adelante, para atrás, pero... Pero bueno, es más, yo creo que ni un chapaneco ahí en Jaguares de Chiapas nos prometieron en la corrupta administración gubernamental anterior que iban a ser un semillero de todo el estado, una escuela de futbolistas chapanecos para sortirle al primer equipo. Y nada más, ¿no? Cada quien por su lado. Entonces, aquí que el Cata Domínguez, pues, a ver qué... Sí, ojalá. Porque hay talento, hay. La Volpe tiene mayor visión. Sergio, bueno, estaba precisamente haciendo chamba de bombero, ¿no? Tratando de evitar que el equipo siga de media tabla hacia abajo. Estuvo a punto de entrar a la liguilla y a ver qué tal. Ya tiene varios viejitos, el Jaguares de Chiapas, que ya deberían de estar cobrando su amanecer en el INSEM, en el asilo de ancianos. Y yo creo que Ricardo La Volpe va a pedir cuando menos unos cuatro o cinco jugadores nuevos, ¿no? Ya para que se vean los viejitos al INSEM, ¿no? Y que voltee a ver también a las fuerzas básicas, a los equipos de tercera y de segunda división profesional que hay aquí en Chiapas. Ahí pueden haber talentos chapanecos. En la actualidad están Iber Ruiz, que está de Tonalá, que está en Monarcas o en Puebla, no sé dónde andan perdidos. Está Delcata Domínguez, que está en el Cruz Azul. Está Richard Ruiz Toledo, de Iquipidas, que está en Cholos. Y está Marticito Zúñiga, de Tapachula, que está en el América. Entonces, él no va a querer salir de ahí. Sigue siendo suplente, pero ya está de suplente en el equipo de América. Así que, pues hay varios chapanecos y los que vienen surgiendo, y hay algunos en tercera división, otros en segunda, en el fútbol mexicano. Hay otros equipiltecos que están jugando en la Liga de Ascenso, allá en el Estado de México. Entonces, pues ahí más o menos le llevamos. Bueno, pues ahí está. Talento joven, hay. Así que, ojalá que se vean los ojos, exactamente. Buscar, hay buenos talentos, hay que buscarlos y pulirlos, ¿no? Exacto. Para destacar a los jóvenes en el deporte, que esa es una de las prioridades, de hecho, de este gobierno. Bueno, vamos a la información. Fíjense que continúan los daños forestales, sobre todo a pesar de las temporadas de lluvias. Durante la semana pasada, el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales registró 22 incendios más en el Estado de Chiapas, y son estos los que hacen que el Estado continúe siendo uno de los más dañados a causa de estos fenómenos. Durante el periodo de tiempo comprendido del 22 al 28 de mayo, se suscitaron 94 incendios forestales en todo el territorio nacional, por lo que resulta alarmante que 22 hayan sido registrados en la entidad chiapaneca. Chiapas registró 22 incendios que ocasionaron daños en 216.50 hectáreas de la suma de las diferentes regiones y municipios donde estos ocurrieron. Con estos 22 incendios, suman ya 250 en lo que va del año, los cuales han afectado 3.019.85 hectáreas de suelo chiapaneco. Para TVO Noticias Momento, de Puerto Poder, Diana Ramírez. El otro tema van 7 millones de pesos para consolidación del Madresal. La Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Dependencia Federal de Turismo, SECTUR, dio a conocer la transferencia de 7 millones de pesos para la consolidación del centro turístico El Madresal, ubicado en el municipio de Tonalá, contemplando una primera etapa. Según la SECTUR, los recursos otorgados por la consolidación de este centro turístico es a través del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable del Ejercicio Fiscal 2015. Fue uno de los cuatro proyectos en donde se contempla ejecutar infraestructura turística para el desarrollo de este sector en localidades de vocación turística. El Madresal es un destino ecoturístico, espacio para el visitante que gusta de la conservación. Según datos de la SECTUR, fue iniciado por una comunidad de pescadores en las cercanías de Tonalá, Chiapas, a unos kilómetros de Puerto Arista y Boca del Cielo, destinos de playa. Actualmente cuenta con cabañas ecológicas, ofrece servicios turísticos de playa, estero natural y zona de pesca, así como un restaurante que ofrece gastronomía chiapaneca. Al ser certificado como empresa de calidad turística y con el distintivo M, Moderniza, por cumplir normas de calidad en sus servicios, el proyecto de consolidación de El Madresal fue aprobado por la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico. Asimismo, autorizó el subsidio para este año. El Madresal se integró en el 2008 y desde ese año no había sido contemplado para recibir apoyos que incrementaran su calidad turística. La misión de ese centro ecoturístico es contribuir en el desarrollo del sector, utilizando energías limpias, coordinando actividades mediante el sistema de gestión de calidad para asegurar la plena satisfacción de los visitantes y la conservación de los humedales en esa región. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Bueno, y en otra información, la Iglesia también exhorta a los votantes, los convoca a participar libremente en los comicios. A unos días del proceso electoral federal, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez convocó a la población a participar con su voto libre y razonado, nunca condicionado. Recordó que las elecciones deben ser de esperanza para todos los que buscan un cambio. Fabio Martínez Castilla, arzobispo de la capital chiapaneca, comentó que con la participación de todos se puede construir el país que se quiere, donde haya paz y progreso para todos. Hizo mención del mensaje que dieran los obispos de México con respecto a las elecciones, en donde invitaron a conocer quiénes son y qué proponen los candidatos. Tienen principios y los sostienen. Garantizan que trabajarán para construir el tejido social en un país dañado por la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza. Respetarán la vida, dignidad y derechos de la persona. Actuarán con transparencia y honestidad. ¿Velarán por la justicia? ¿Qué proponen para crear fuentes de trabajo y erradicar las causas de la pobreza? ¿O seguirán teniendo a los pobres como clientela electoral? Participemos, dijo. Unámonos y organicemos para exigir como ciudadanos el cumplimiento de las promesas de campaña de quienes resulten ganadores. Abstenernos no conduce a nada. Fabio Martínez exhortó a todas las autoridades a garantizar que el derecho a votar y ser votado se ejerza libre, plena y pacíficamente en todo el territorio nacional. Asimismo, a los partidos y candidatos, dijo. La solicitud es que a quienes resulten ganadores no defrauden la confianza y esperanza de los mexicanos. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Mire usted, en la página de Reporte Índigo, dice, la información exhibe video a Paco Mochis, ya no es Paco Bono. Dice, los Mochis siguen persiguiendo al Partido de Acción Nacional. El aspirante panista de la alcaldía de Tuxta Gutiérrez, Chiapas, es ahora el nuevo protagonista de un video donde es grabado recibiendo dinero de parte de un constructor como adelanto para su campaña electoral. Y aquí vemos la imagen del Paco Bono. Un video que dice, exhibe al panista Francisco Rojas Toledo, recibiendo Moche de parte de un empresario para financiar su campaña a la alcaldía de Tuxta Gutiérrez, Chiapas. El exalcalde y exaspirante de la gubernatura de Chiapas aparece en un video recibiendo sobornos de parte de un constructor originario de Puebla. La grabación en poder de Reporte Índigo capta a Rojas Toledo, aceptando al menos una docena de fajos de billetes que son acomodados en una caja de zapatos. La calidad de las imágenes no permite definir la cantidad de dinero recibido por el político panista que hoy aspira nuevamente a gobernar la ciudad de Tuxta Gutiérrez. Por el hilo de la conversación que mantiene Rojas Toledo y el empresario no identificado, el dinero entregado sería como pago por la intervención que habría realizado el político para conseguir una obra por contratos de obra pública futuros si el panista llegara a la presidencia municipal de Tuxta Gutiérrez. El panista fue grabado presuntamente en un privado del exclusivo restaurante Angus ubicado en la capital chiapaneca. Las primeras imágenes, tengan cuidado, no vayan al Angus, las primeras imágenes del video escándalo, digo si son políticos, ¿no? Y se andan haciendo cochupos. Dice, las primeras imágenes del video escándalo que involucra al panista Rojas Toledo son cuando el empresario deja caer en una mesa una caja de zapatos llena de fajos de billetes. Yo ya cumplí cabrón, le dice el constructor a Rojas Toledo textualmente. La cantidad de dinero que éste pone sobre la mesa sorprende al panista. Hay burro, exclama cuando observa el dinero regado en la mesa. En uno de los diálogos que se escucha en el audio, el constructor le dice a Rojas Toledo que el dinero que le entrega es con todo mi corazón y toda mi gratitud. El varo es el que manda aquí, le aclara el empresario. Este varo ahora sí que es con todo mi corazón, toda mi gratitud. Lo que yo quiero decir es que estoy muy agradecido contigo. Trabajemos, vamos al moche. En Chiapas Rojas Toledo es conocido como Paco Bono por la compensación económica que se autorizó cuando se desempeñó como alcalde de la capital chiapaneca. Ha sido diputado federal por el PAN, titular de la Cedesol en Chiapas, y actualmente también fue corrido. Actualmente es uno de los aspirantes a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a la información que se ha publicado, Rojas Toledo sería postulado por el PAN en alianza con el PRD en las elecciones programadas para el 19 de julio de este año. En la grabación se escucha cuando el constructor le dice al panista que está muy agradecido con su intervención en el proceso para conseguir contratos de obra pública. No tienes que agradecerle, responde Rojas Toledo, y le ofrece yo soy el que te daré o te dará más obras. En un momento Rojas Toledo deja ver cierta incomodidad, dice por la entrega de los fajos de dinero en ese sitio, pues sí. Si ya lo exhibieron públicamente, se me hace que con esa intención lo hicieron. Hay que tener cuidado con el dinero, le aconseja Rojas Toledo al empresario. No me puedes dar el paquete directazo. El empresario le interrumpe. Ahorita ya ni la jefa nos hizo. Son un guardio, le dice, para esto le contesta el panista. Pues Clarín le responde el político. En la grabación el empresario, que le entregue el dinero, le pide a Rojas Toledo que lo beneficie con más obra pública. Nada más dame una tantán obrita y que cierren bien, papá. Yo te doy un constructor número uno, tocayo. Y ahí se va esta amplia conversación, pero amplísima conversación, que va a ser objeto, ahora sí, de noticia y de crítica en las próximas horas en todos los medios de comunicación. Mire usted, el honesto Francisco Antonio Rojas Toledo, el que dice que metan a la cárcel a los delincuentes de cuello blanco como él, desde luego, resulta que fue grabado en una negociación de dinero por obras que supuestamente le consiguió a un constructor de origen poblano. Dice la información de origen poblano. No se sabe quién es. Acuérdense que aquí en Tuxla Gutiérrez hay muchos constructores, empresarios y comerciantes que son originarios de Puebla. Así que van a salir a reducir al ratito quienes son estos que hacen cochupos anticipados con Francisco Rojas Toledo y este ya vendiendo, digamos, la obra pública sin saber si va a ser candidato todavía. Vamos a otro tema. Conmemoran aniversario capitalino. La 67ª celebración de la adhesión del apellido Gutiérrez al nombre de esta ciudad capital, evento efectuado en la explanada del Parque Morelos Bicentenario. En una ceremonia oficial encabezada por el presidente municipal Samuel Toledo Córdoba Toledo, autoridades militares y representantes de la Logia Amazónica del Estado de Chiapas y la Gran Logia Regulada y Confederada de Chiapas, se celebró que en 1948 la ciudad de San Marcos Tuxla cambiara su nombre al de Tuxla Gutiérrez. La conmemoración contó con la participación del personal de la 7ª Región Militar para hacer los correspondientes honores a la bandera y acompañar los himnos nacional y chiapaneco. Hace 67 años que la ciudad tomó el apellido Gutiérrez del destacado militar tuxtleco Miguel Joaquín Gutiérrez Canales, personaje que contribuyó a la independencia de México y fue pionero en la separación de Chiapas de la entonces Capitanía de Guatemala y la anexión de Chiapas a México. Para TVO Noticias del Momento, el cuarto poder, Diana Ramírez. Hoy vamos a más información. Allá en Guadalajara, esto se lo comentamos porque este asunto político, la verdad, llama mucho la atención. Un día antes de que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral resolviera que Guillermo Cienfuegos, mejor conocido como Chispita, Lagrimita, perdón, Lagrimita, pudiera contener a la alcaldía de Guadalajara, este contrató publicidad en varios parabuses de la ciudad para promover el voto en su favor. Según el comediante, todo fue casualidad. En conferencia de prensa, desde su casa de campaña, Cienfuegos aseguró que siempre esperó que el tribunal resolviera a su favor y no descartó ante los tribunales que si los resultados de la contienda no le favorecen, pues aseguró que esta es una clara desventaja a solo de tener tres días para hacer campaña. Sin embargo, Lagrimita aseguró que este tiempo le será suficiente para convencer a los tapatíos de dejarse gobernar por él. Esta clara decisión, que aquí viene lo interesante, que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para incluir en la boleta de Guadalajara a Cienfuegos, costará 2.5 millones de pesos, estimó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que tendrá que reimprimir 1.278.000 papeletas. El consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz-Cross, dijo que además de la reimpresión de boletas, cuyo costo es de 1.67 pesos cada una, deben rehacer las actas para el escrutinio y cómputo final de los votos. Aunque el reparto de boletas a los consejos distritales ya inició en Guadalajara, también se trasladará este proceso, por lo que el INE, se retrasará este proceso, por lo que el INE y el IEPC analizan cómo resolver esta situación para distribuir todo el material electoral completo en tiempo, informa a más tardar el próximo jueves. Por una decisión, vea lo que se están gastando alrededor de 2.5 millones de pesos para reimpresión de boletas, para poder incluir a este candidato lagrimita. Oye, pero es que el problema radica en que se toman atribuciones sin esperar que el afectado, en este caso lagrimita, recurra para hacer uso de derechos ante los tribunales electorales del país. Entonces, lo dejan fuera, dicen, bueno, ya decidimos que quede fuera, se va a los tribunales y dice, no, el señor tiene derecho, así que para todo, y ese gasto lo tiene que hacer el Instituto de Elecciones del Estado de Jalisco, donde es candidato, a la alcaldía de Guadalajara. Así es, de Guadalajara. ¿Dice por qué partido? No, no exactamente. ¿Un candidato ciudadano? Sí, creo que es independiente. Independiente. Bueno, es que la Constitución es clara y dice, el derecho a votar y ser votado, porque el ciudadano en este país siempre y cuando reúna los requisitos que establece la ley electoral. No importa si es payaso, payaso es... De profesión. Es un cantante, es decir, payaso, ¿no? Sí, exacto. Y hay otro payaso que anda en Querétaro, que fue futbolista, ¿no? Que anda, por ejemplo, por cierto, al PAN y al PRI lo están criticando, dice que le ofrecieron sobornos para renunciar a la candidatura del Corte Popular. Pero bueno, digo, hay de todo, hay actores, hay deportistas, hay artistas, Alejandro Camacho, por ejemplo, con el Partido Humanista, la que vuela para ser diputado federal, en las primeras listas de los plenominales, dicen que es un partido de Televisa, que hay muchos artistas metidos en este rollo. ¿Te imaginas que Televisa tenga sus propios diputados federales? Digo, siempre han colaborado en poner este... candidato. Candidatos. Candidatos, ¿no? Pero ahora ya quieren poner sus propios candidatos a través de su partido. ¿Verdad? No mentira, pero digo, eso se nos comentaría. Todo puede pasar, sí, bueno. Pues ahí está esta información. Mientras tanto, vamos a otro tema, el valor agregado de la agroindustria mediante plataformas logísticas. Las empresas chiapanecas, principalmente aquellas que se dedican a la industria agroalimentaria, se convertirán en punta de lanza de la economía estatal con las nuevas plataformas logísticas, destacó Federico Cuesi Ramírez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Chiapas. En este sexenio, los gobiernos federal y estatal están apostando al desarrollo sostenido de la economía nacional, esto a través de la construcción de una infraestructura nunca vista en el pasado, la cual se ubicará en Chiapas, estado clave para el potencial exportador del país. Las plataformas logísticas que se construirán en varias partes del estado, proyectos que incrementarán la cadena de valor del próximo Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste, confirman la importancia estratégica con la que cuenta el estado, principalmente lo relacionado al traslado y plusvalía de la mercancía que llegará de otras partes del mundo, así como aquellas que será comercializada con mercados internacionales. La agroindustria chiapaneca se ha convertido en los últimos dos años en referente nacional, no solo porque el estado tiene una vocación agrícola, sino también porque se ha sabido integrar a otras actividades económicas para dar un valor agregado a lo que se genera en el campo, por lo que la manufactura ha potencializado las capacidades del sector primario al procesar la materia prima y elaborar productos ya procesados y listos para su venta. Para TVO, noticias al monte de Cuarto Poder con información de Jonathan Cervantes. Por cierto, déjeme decirle que de hoy a mañana tienen que cerrar campaña los aspirantes a una diputación federal en todo el territorio nacional, tomando en cuenta que el próximo domingo son las elecciones federales y vamos a ver qué tal le va a los partidos políticos. Pareciera que no hubo campaña, que no hubo campañas, porque fue poco la publicidad que se manejó en medios que es la vía para llegarle a la ciudadanía independientemente también de las visitas domiciliarias o grupales que realizan en campaña los aspirantes. Pero, ¿sabe usted por qué no se vio mucho en los medios? Precisamente por las reformas en materia electoral que hubo y las reglas que puso el INE a los candidatos para hacerse publicidad en los medios. Y más bien parecía que era campaña de posesionamiento de partidos políticos, aunque fueron muy pocos los que ofertaron una plataforma electoral tuvieron propuesta a la ciudadanía y otros prefirieron la descalificación que siempre se da en esta etapa electoral como para tratar de enaldecer a la gente en contra del partido político alguno. Por aquello, por ejemplo, el del PAN que dice, ¿sabe usted, señor presidente, por qué no voy a votar con su partido por la inseguridad? Bueno, ya le respondió el PRI al PAN y le dice, oye, dice, ¿y por qué esta inseguridad en otras palabras? Esta inseguridad que se vio en el país precisamente lo dejaron los panistas en dos años que tuvieron en la administración de la presidencia de la república y se la revira bonito. Entonces, digo, ¿para qué tocan temas bastante difíciles para los panistas como en el caso de los perreristas? Dice, oigan, acabemos con los corruptos. Bueno, ¿y dónde está Barca? Velázquez y su señora, aquellos que son acusados como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya en Iguala Guerrero y no vayamos muy lejos. Aquí está Enoch Díaz Pérez que tenía su banda delictiva, el presidente municipal de Pueblo Nuevo que está en el amate, hermano que quería ser candidato igual. Digo, ¿para qué tocan temas tan escabrosos? El que tenga corta la cola, que hable en política y el que no, que se quede callado porque todos, todos tienen un poquito de cola que les pise. ¿Vamos a la foto? A ver, está Paco Moches en acción, ahí vemos las imágenes de donde aparece recibiendo fagos de billete de un empresario de origen poblano, dice el reporte Índigo y digo, todavía no es candidato del PAN a la presidencia municipal, se le viene encima, acuérdese lo que le estoy diciendo, a partir de esto se le viene encima una serie de cuestiones de críticas prácticamente que no lo van a dejar en paz y sabe que el PAN no le va a dar la candidatura con esto. Primero tiene que aclarar él de este negocio, de estos cochupos que está haciendo y sobre todo en un lugar público se lo llevaron, le pusieron la camarita escondida o quién sabe cómo funciona esto, pero un restaurante de prestigio debe ser cámara de seguridad del propio restaurante y sería una falta de respeto para cualquier ciudadano que vaya a este lugar este tipo de cámaras ¿por qué? porque si es cámara del restaurante los mismos encargados o propietarios del restaurante hicieron público estos videos y créanme que puede ser sujeto a una demanda penal también la verdad pero este escándalo ya no se lo quita Paco Rojas y así que está en veremos la posibilidad de ser candidato del PRD PAN a la presidencia de Tuxtra Gutiérrez el que camina por las calles con la frente levantada porque no le debe ni le teme a nadie así lo dijo ahí están para que vean el que habla de honestidad es uno de los más corruptos y lo peor de los persignados panistas la Procuraduría General de Justicia de Chiapas en otra información da a conocer que durante la última semana el grupo interinstitucional que participa en el operativo alcohólico alcohólico aplicó un total de 2.426 pruebas en 20 municipios la dependencia informó que del total de pruebas aplicadas 36 personas resultaron con aliento alcohólico actos para conducir y 14 más con aliento alcohólico no actos para conducir por lo que designaron a un conductor responsable llamaron a un familiar o hicieron uso de un taxi seguro aunque ya no están tan seguros mientras que 12 conductores fueron consignados ante el ministerio público luego de resultar con más de 80 grados de alcohol en la sangre lo que confirmó que conducían en estado de ebriedad la Procuraduría de Chiapas exhortó a los jóvenes y adultos a no conducir bajo los efectos del alcohol y recordó que los daños causados por esta sustancia van desde afectaciones a la salud al entorno social y laboral así que el chupómetro le fue aplicado a 2.426 personas en 20 municipios del estado y en otro tema histórico 100% de cumplimiento en declaración patrimonial por primera vez en la historia de la administración pública estatal en este año se logró el 100% en el cumplimiento de la declaración anual de modificación patrimonial por lo que Chiapas sigue siendo referente en transparencia a nivel nacional destacó Miguel Agustín López Camacho titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado el funcionario estatal puntualizó que tal como el artículo 45 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado de Chiapas todos los funcionarios públicos sin perjuicio de sus derechos laborales deberán presentar con oportunidad y veracidad la declaración de institución patrimonial misma que tendrá que complementarse durante el mes de mayo de cada año en esta ocasión fueron sujetos obligados un total de 4.553 funcionarios públicos de 78 unidades administrativas que comprendan el poder ejecutivo del estado mismos que tuvieron desde el 1 de mayo y hasta este domingo para presentar su declaración patrimonial y quienes por primera vez cumplieron en su totalidad en este año incrementó el número de funcionarios públicos respecto al año anterior ya que pasó de 4.286 en 2014 a 4.553 en este año lo que representó un aumento anual del 6.2% esto debido a que se amplió la infraestructura hospitalaria en el estado lo que requirió la contratación de personal específicamente en lo relacionado a las especialidades médicas parte de un noticio de cuarto poder con información de Jonathan Cervantes por otra parte movimientos telúricos aquí en Chiapas ocurrió uno el día de ayer a las 5 de la tarde con 22 segundos con una magnitud de 4.2 en escala Richter a 48 kilómetros al suroeste de Arriaga Chiapas por otra parte toma un protesta a nuevo secretario de la juventud del partido verde el presidente del comité directivo estatal del partido verde ecologista de México Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta ayer por la tarde a Gustavo Cervantes González como nuevo secretario de la juventud de este partido político a nivel municipal convirtiéndose en un líder juvenil más joven del estado al tomar protesta el dirigente estatal anunció que Gustavo Cervantes desde su nuevo cargo deberá cumplir y hacer cumplir los estatutos lineamientos y programas de acción del partido así como de anteponer los intereses de los militantes adherentes y simpatizantes buscando en todo momento el bienestar de la sociedad chiapaneca Gustavo Cervantes agradeció la confianza de los dirigentes de este partido político y a todos los más de 3 mil jóvenes que se dieron cita en las instalaciones del palenque de la feria Chiapas la única manera para poder comprender Chiapas es recorriéndolo por lo que vamos a volver a recorrer todo el estado en busca de conocer las necesidades de los jóvenes vamos a trabajar en materia del deporte de juventud y de la familia aseguró el nuevo secretario de la juventud del partido verde ecologista por otro lado Ramírez Aguilar indicó que este acto fue simbólico y sectorizado convocando a las personas más cerca de Tuxtla Gutiérrez y desde luego a los jóvenes para dar a conocer la primera cartera del comité directivo estatal que es la del secretario de la juventud una titularidad que Gustavo Cervantes asume con compromiso y capacidad Eduardo Ramírez aseguró que la funcionalidad de este nuevo cargo es un compromiso que asume el partido para dar resultados a la gente que ha brindado la confianza en esa organización política con la suma de grandes jóvenes que integra actualmente la militancia del partido como la candidata a diputada federal por el distrito 6 Cecil de León Villar se escribirán grandes capítulos de la vida política en Chiapas para TVO Noticias un momento de cuarto poder Daniel Aguilar Gustavo Cervantes González nieto de don Gustavo Cervantes González desaparecido ya el notario y ex procurador de justicia diputado local del PRI por lo cierto el abuelo de este joven que va a dirigir a la juventud del partido verde en la capital chiapaneca ya también haciendo sus peninos en política pero usted la Procuraduría General de Justicia del Estado informó del aseguramiento de un camión con doble fondo donde eran transportados 26 paquetes con cocaína y heroína con un valor en el mercado superior a los 36 millones de pesos explica la institución que las acciones se dieron en el marco del reforzamiento de las acciones de seguridad en la frontera sur del país donde realizan operativos como el que permitió la detección y aseguramiento del cargamento equivalente a más de 18 kilos de droga los trabajos de investigación y de campo permitieron detectar el paso de un camión marca Freightlander color naranja modelo 1995 con placa de circulación C84-3BGP de Guatemala que remolcaba un transportador de vehículos de los comúnmente denominados Madrinas informa la institución que al interior de tres tubulares del remolque se ubicaron 16 paquetes con heroína con un peso total de 15 kilos 111 gramos así como 10 paquetes que contenían cocaína que dieron un peso total de 3 kilos 350 gramos venía de Guatemala y la fiscalía de distrito fronterizo Costa con sede en Tapachula pues consignó al conductor de este tracto camión vamos a otro tema apoya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconstrucción de Acuña con programa de empleo temporal La dependencia informa que a través del PET iniciaron los trabajos del programa de mejoramiento de la infraestructura en Ciudad Acuña y se canalizaron 5 millones de pesos para la creación de 60.605 jornales con la conformación de 7 comités de participación ciudadana para atender las afectaciones provocadas por el tornado señala que las labores se desarrollarán durante junio y julio y las realizarán 759 empleados temporales en 6 colonias Santa Teresa Ampliación Santa Teresa Altos de Santa Teresa Santa Rosa Las Aves y San Roberto para limpieza de vialidades y terrenos baldíos remoción de escombros y pinta de cordón cuneta y bardas La SCT reitera que no hubo daños en la infraestructura carretera tras el fenómeno natural registrado en Ciudad Acuña pero se implementaron diversas acciones de apoyo a la población Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder En otros temas el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega de becas a jóvenes universitarios Como parte del programa de verano de estancias científicas y tecnológicas 2015 un total de 35 estudiantes de 11 universidades de Chiapas recibieron becas para capacitarse durante dos meses con los mejores investigadores del país En ese sentido el gobernador Manuel Velasco Cuello acompañado de su esposa Anaíde Velasco del senador Luis Armando Melgar y de la diputada Gloria Luna Ruiz Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado exhortó a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad para que puedan consumar una carrera y convertirse en investigadores de alto nivel Para las autoridades estatales es prioridad la preparación de la juventud chiapaneca Por ello dicho programa permitirá a los becarios realizar acompañamientos o estancias con investigadores en proyectos académicos realizados en instituciones de la entidad o en otros estados de la república Con esto se busca incentivar la creatividad e impulsar el desarrollo social científico y tecnológico de jóvenes destacados quienes representan una nueva generación de chiapanecos comprometidos con el desarrollo del estado En otro tema se mantiene potencial de lluvias muy fuertes en Chiapas Derivado de la presencia de un canal de baja presión que se extiende en el sureste de la república y de los desprendimientos nubosos de una zona de inestabilidad que se localiza al sur de las costas de Guerrero se mantiene un pronóstico de lluvias muy fuertes y temperaturas superiores a los 35 grados centígrados en Chiapas informó el Servicio Meteorológico Nacional El organismo de la Comisión Nacional del Agua con agua reveló que este canal de baja presión se ubica extendido desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico abarcando los estados de Tabasco y Oaxaca incrementando el potencial de lluvias en los estados del sureste mexicano por otra parte la zona de inestabilidad que según los últimos reportes del Meteorológico Nacional se localizó a más de 600 kilómetros al sur suroeste del puerto de Acapulco Guerrero mantuvo hasta la tarde de este domingo un 70% de probabilidades de consolidarse como ciclón tropical en las próximas 48 horas y 90% de probabilidades en un pronóstico a 5 días de acuerdo a los modelos de pronóstico el canal de baja presión y los desprendimientos nubosos de la zona de inestabilidad favorecerán lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en los estados de Chiapas Veracruz y Oaxaca y fuertes de entre 25 y 50 milímetros en Tabasco para TVO Noticias 90 cuarto poder con la información de Jonathan Cervantes pues hablando del mismo tema mire usted Chiapas amanece hoy en todas sus regiones en azul y verde en cuestiones climatológicas la parte de azul nos indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros en las regiones Valle Soque Metropolitana Alto Socil Celtal Meseta Comiteca De Los Llanos Frailesca Ismocosta Sierra Mariscal y El Soconusco mientras que la parte que aparece en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros esto en las regiones Norte Mezcalapa de Los Bosques Torijas El Talchol Maya y la selva La Candona aporte de humedades del Pacífico mantienen condiciones de cielo mayormente nublado con potencial para lluvias y chubascos acompañados de tormentas eléctricas sobre la región chiapaneca y como siempre le invitamos a que abrigue a los niños a las madres embarazadas y personas de la tercera edad por aquellos de los cambios climatológicos en el estado si sobre todo vitaminarlos para que no tengan baja la tercera edad como mucho limón mucho limón en los ejidos hay mucho limón casi no hay naranja pero si hay toronja y hay limón en lugar de su refresco de cola una limonadita bien fría es carito en el campo no lo conocen pero en las cabeceras municipales y el kiwi también buenísimo y además es muy rico sabrosísimo su limoncita su par su limoncita su limón con sal eso ya es otra cosa eso ya son para otras protecciones por cierto que hablando de limón y sal y tequilita ayer en San Cristóbal me encontré colegas que ya tenía tiempo que no veía a Freddy López Arevalo ellos son nativos de Yajalón López Arevalo que han sido corresponsales de la prensa nacional y estatal radicado en San Cristóbal de las Casas de hace muchos años a Freddy Martín Pérez de Comitán también que ha sido corresponsal de cuarto poder y corresponsal de la prensa nacional y Juan de Dios García Davich que tiene la agencia Cuadratin en varios estados de la república su hermano que está en Michoacán me los encontré ayer ahí echándose un rico vinito los tres años de no ver a los colegas ya estamos un poco viejones traqueteadones pero me dio mucho gusto saludarlos y platicar un momento con ellos pues porque además ya me dijeron todavía oye que viejo estás cuántos años tienes 50 años 50 hoy yo tengo 55 hoy yo tengo 53 yo tengo 50 pero bueno un saludo a los colegas que tenía años el caso de Juan de Dios García Davich tenía él tenía como 5 años que no lo veía a Frí López Arevalo como 6 7 años y a Frí Martín como 10 él no sale de eso está el Comitán y de ahí pasa de Comitán a San Cristóbal casi aquí no viene porque dice que le tiene miedo al calor yo creí que a los bloqueos el calor pero fíjate que más que Comiteco bueno también es tierra fría pero más fría más que Comiteco parece coleto todo rosadito como el güero así se pone y como hacía Freyecito ayer estaban ahí conviviendo los colegas vamos a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder hoy es lunes primero de junio del 2015 la fotografía y nota principal Tustlas a Sildelón cierra campaña a la Diputación Federal por el PRI Verde del Distrito 6 de Tustla Gutiérrez y la fotografía aparece acompañada del presidente municipal Samuel Toledo del expresidente municipal y aspirante a una diputación local Felipe Granda está también Manuel Sobrino que es aspirante también a una diputación local Carlos Penago Penago Vargas también aspirante a una diputación yo no sé por qué todos le tiran al poniente todos quieren ir por el poniente le tienen miedo al oriente quién sabe por qué pero no sé si salgan a votar más los de clase media alta pero todos le tiran por allá acompañados también del dirigente estatal del Partido Verde Eduardo Ramírez Aguilar campaña intensiva para combate a la mosca con la liberación de 400 millones de moscas estériles semanales en 7 municipios de la región Soconusco y Frontera Sur se emprenden en este año acciones de sanidad dejan de utilizar miles de toneladas y litros de agroquímicos en materia de turismo autorizan 7 millones de pesos para consolidar Madresal fue iniciado por una comunidad dice de pescadores en las cercanías de Tonalá a unos kilómetros de Puerto Arista y Boca del Cielo en materia educativa el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó becas a jóvenes universitarios en marcha proyecto con Mujú es una de las UMAS y en la contraportada el equipo del Santos que gana en el global al Querétaro 5 goles a 13 es el nuevo campeón del clausura 2015 los guerreros levantan su quinto título de liga a pesar de perder 3 a 0 ante los gallos que ilusionaron a su afición al anotar los tres tantos en el primer tiempo en materia de seguridad detenido por robo de autos cuatro personas fueron detenidas en operativos para combatir el robo de vehículos en San Andrés La Reinsal Villaflores Tuxla y Tapachula en materia de béisbol guacamayas logran amarrar la serie 10 ante Sábalos en Comitán otro taxista cantonero un hombre fue detenido luego de irrumpir en una vivienda del barrio San Vicente como que se quería robar el rotoplaz que no cabe ni en el taxi es más grande el rotoplaz que el taxi pero se quería robar el rotoplaz y llevarlo a bordo del taxi pudo haber metido el taxi en el rotoplaz le hubiera sido más fácil en la sesión de opinión hoy está Alejandro Muguel Serrano Carlos César Noño Martínez Rafael Victorio Ruiz Julio Hernández López y Monseñor Enrique Díaz o isposilier de la doya César de San Cristóbal de las Casas portada y contraportada del lunes 1 de junio del 2015 del periódico Cuarto Puedo perdón por la risa pero es que sí es sorprendente la creatividad que tienen ahora en serio Habiera levantado el taxi y lo hubiera metido en el rotoplaz y se lo hubiera llevado al hombro No, rodando llegaba más rápido pero bueno Ay, qué barbaridad Tome sus precauciones también porque el centro de la capital está bastante pesadito y sobre todo Si hace uso de los transportes Oye, por cierto a pesar de que la CEP el viernes por la tarde anunció que se suspende de manera indefinida la la evaluación de los maestros no fue suficiente para detener este paro magisterial pero los maestros dicen no, no vale nada más con suspenderlo indefinidamente hay que quitarlo y esa reforma ya es una ley constitucional de evaluación de los maestros no quieren la evaluación digo, a qué le tienen miedo a qué le sacan Sí, es preparación para ellos Al contrario es bueno para ellos para ver cómo están en cuanto a preparación para que sepamos los padres de familia la educación que están recibiendo nuestros hijos y en caso de que haya algún problema con algún sector del magisterio en cuanto a capacidad para eso está el presupuesto de la Secretaría de Educación para capacitarlos eso es bueno para ellos ¿no? Sí, exactamente están más entretenidos en la grilla que cumpliendo con su obligación Inclusive sobre ese tema rápidamente lo que sí provocó la suspensión de esta evaluación es que los diputados federales del PAN y del PRD soliciten ante el Congreso de la Unión la renuncia de Humilio Chaufet porque dicen que no es posible que no se puede gobernar con cuates electorales o con cuates o paisanos ineficientes es lo que están ahora argumentando los diputados federales del PAN y del PRD pero bueno ahí está ese tema tomen sus precauciones salga temprano también en el momento electoral para echarse el billet es un caos en este asunto electoral más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx en nuestras redes sociales arroba CuartopoderMx nuestra cuenta oficial de Twitter nuestro canal de YouTube CuartopoderMx encontrará bloques informativos la repetición de noticias al momento por si no nos pudo ver en vivo ahí lo encontrará minutos más tarde con esto llegamos al final de la información y así iniciamos la semana y el mes de junio Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo usted que nos ve y nos escucha muy buenos días un excelente lunes esto es noticia al momento un excelente lunes un excelente lunes un excelente lunes un excelente lunes un excelente lunes